El CDC ha puesto en cuarentena el centro del suroeste de los estados. Compromiso, honradez, integridad, estos son los valores clave que forman los cimientos de la corporación. Y son estos fundamentos los que nos permitirán construir un brillante futuro para todos los otros. ¡Viva la samurai! ¡Viva la gripe! ¡Viva la presencia! He misunderstood. Registros para el at Manager Copa şimdi! con mis propios ojos. Ah, te creo, amigo, te creo. Solo que cuéntanos los detalles. Vale, fue el viernes por la noche. Salí del bar hacia mi casa y me encontré con una mujer. Caminaba dando tumbos. Pensé que iba borracha. Imagino. Vale, sinceramente, ¿cuántas copas llevabas tú? No, hombre, yo solo el puntillo. Ah, venga. No, escúchame, ¿vale? Se acercó, la pude ver bien. Tenías que haber visto sus ojos, su nariz, a toda su cara. Estaba podrida. Parecía un muerto. Un muerto viviente, tío. Es igual que mi mujer. Nunca había visto nada igual. No duermo desde entonces. Vale, calma, tío. Calma, tú... Eh, tienes que ser fuerte, ¿vale? No dejarte llevar por el miedo. Tienes mucha razón. Si te quedas quieto cerca de esas cosas, te hincan el diente. ¡Venga, vuelvo a alguien! Ah, venga. Estaba interesante. Tengo que dormir. No. No. ¡No! ¡No! ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¡No! 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 ¡Joder! ¡No! Cada noche es peor. Tres días más y adiós a esta ciudad. ¡No! 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 ¡Tengo que salir de aquí! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! Por cierto. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ey! ¡Caraculo! Tranquila. Te tengo. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Soy Carlos y te estoy rescatando. ¡Vamos! Te llevaré a un lugar seguro. Creo que estamos a salvo. Eso espero. Aquí traemos a los supervivientes. ¿Aquí? ¿Dónde? Hemos convertido en refugio algunos vagones del metro. ¿Es seguro? Estoy bien. Espacio personal. Vale, lo entiendo. Vamos. Capitán. Esta señorita necesita ayuda. Carlos. ¿No se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Es un operativo de élite del servicio de rescate y tácticas especiales. Su nombre es... Algo Valentine. Es Jill. Encantado, Jill. Soy el líder del escuadrón VCS. Mijail Victor. Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles. Genial. ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible. Está aislada. La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos. Ah, perdón. No muertos. Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas. Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer. ¿Puedes darles las gracias a tus jefes? Sí. Bueno. Estamos haciendo todo lo posible. Si pudiéramos poner en marcha este tren, podríamos evacuar a unos cuantos. Pero necesitamos ayuda. Mis hombres no pueden con todo. Vale. Lo haré. Pero lo hago por ellos. No por vosotros. Eh, tranquila. Todos queremos lo mismo. Gracias, Jill. Bien, Super Polly. Toma. Con esto estaremos en contacto. Sé lo que es una radio. Lo primero es lo primero. Tenemos que equiparte bien. Ve a la superficie. Habrá provisiones. Más supervivientes. Tenemos que mover ese tren. Carlos, estoy en la avenida principal. ¿Hacia dónde voy? ¿Ves una torre de transmisión? Es la subestación. Tendrás que dar un rodeo por un callejón para llegar allí. ¿Te refieres al que está en llamas? Puede. Pero seguro que tú, la reina del hielo, podrás apagarlas. Jódete. ¿VCS? Sí. Cuidado. No me mires así, ¿vale? No estoy infectado. Te vamos a curar. No, 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 espera. ¿Qué has hecho? Estaba infectado. Podría haber estado infectado. ¿Los Stars son así de blandos? No me extraña que hayan muerto casi todos. ¿Qué pasa contigo, VCS, y matando a los tuyos? Y va a transformarse. ¿Dónde está tu instinto de supervivencia? Vuelve a la estación de metro. No necesitamos a alguien como tú entorpeciendo la operación. No. 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 Disfruta. ¿Qué coño haces aquí? Buen trabajo, Super Poli. Estoy impresionado. ¿Estamos listos? Sí, casi. Necesitamos 30 o 40 minutos más. Nicolai, ¿cómo vamos? La ciudad está infestada. No podremos salir por la fuerza. ¿Qué hace ella aquí? Nos está ayudando con el tren. Mal momento para ir con equipaje. No es de fiar. No será capaz de disparar. Eh, tranquilo. Hará que te maten. No le hagas caso. Todos estamos nerviosos. Venga, otra vez no. Viene a por mí. Lo distraeré. Espera. Jill. ¡Jill, no! No! ¡Jill! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es un buen plan. Habrá mucho que hacer fuera. Tu ayuda nos vendría muy bien. ¿Qué pasa? Nada, es que... No es buen momento. En fin, oye, no te preocupes por mí. Tengo que hacer otros preparativos. Normal. Eres el mejor armero de aquí. No creo. No hagas ninguna estupidez. ¿De eso ya te ocupas tú? Cuídate. Gil, ¿estás bien? Carlos, ese monstruo me vuelve a perseguir. ¿Estás de coña? ¿No lo habías matado? Eso creía. No. 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 ¡Gracias! 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 ¿No hay nadie? ¡Qué raro! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Esto no me gusta. ¡He dicho quieto! ¿Necesita ayuda? ¡Aléjese, yo me ocupo! ¡Ahora! ¡Ayuda! ¡No dispares! ¡Al suelo! ¿Estás bien? Sí, eso creo. Gracias. Ya me las darás. Si vivimos. ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Entra! Agárrate. ¿Qué está pasando? No lo sé. Espero que nos lo expliquen en la comisaría. ¿Eres policía? Sí. Leon Kennedy. ¿Y tú? Claire. Claire Redfield. ¿Vives aquí? No. Busco a mi hermano. También es por él. Bueno, me alegro de encontrarte. No sé qué pensar de todo esto. ¿Ves? ¿Estás bien? ¡Corre! ¡Corre! ¡Venga, olvídese de él! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! Carlos, sé que no empezamos muy bien, pero... Gracias por el rescate. ¡Eh! Tú me salvaste primero. Eres mucho más valiente que yo. Lo que importa es que podemos sacar a todo el mundo de la ciudad. Sí. Estarás a salvo. ¿Qué hay de ti? Por lo visto, no creo que coja el tren. ¿Por qué no? Nuevas órdenes. Pero si eso significa que puedo salvar la ciudad, lo acataré con gusto. Buen trabajo. Tu reputación es merecida. Entra. El tren está a punto de partir. Carlos, Tyrell, tenéis la orden de volver de nuevo a la ciudad y encontrar a Nazaniel Bar. No será el último tren en salir, ¿verdad? No te preocupes. En cuanto los civiles estén a salvo, el tren volverá. Adelante, ¿verdad? No moriré dejándote en un mundo frío, sin ningún Carlos. Vale. Debéis encontrar a este científico. Su investigación sobre la vacuna nos podría salvar. Ya vas aprendiendo. La única vida que importa es la tuya. Suerte. Vamos. No creerás que un chupatintas como Barth sigue con vida, ¿verdad? La información que tengo es de fiar. ¿Por qué? ¿Te preocupan tus compañeros? ¿O hay algo más? Es extraño que unos cuantos zombies pudieran tender una emboscada a un escuadrón y que la puerta estuviera cerrada. ¿No te parece? ¿Qué ha sido eso? ¿Pero cómo es posible que siga vivo? ¡No! ¡Déjalo! ¡Vamos! ¡Por ahí! Nicolai, ¿qué estás haciendo? No viene a por mí. ¡Nicolai! ¡Fuera de mi tren! ¡Escoria! Ha pasado un rato. El metro estará ya fuera de la ciudad. ¿Y tu novia también? Eh, no es mi novia. Pero sí que es especial. ¡Vale! ¡Brad! ¡Alto! ¡Tú! ¡Tú! No puede ser. ¡Tú también! ¡Lo siento! ¡Perdón! Mierda, cerrada Abre esa puerta ¿Qué era esa cosa? A cubierta Doctor Bard Gracias a Dios ¿Sabes cuánto llevo intentando contactar con alguien? Tranquilo, le sacaremos de ahí Dígame dónde está Estoy atrapado en un maldito hospital Rodeado de todo tipo de abominaciones Escucha, envía a los Stars Ellos sabrán qué hacer Negativo La comisaría está inoperativa Pues busca una solución En Umbrella están matando a los investigadores Soy el único que sabe cómo fabricar la vacuna contra los zombies Así que puedes quedarte ahí tocándote los cojones O enviar a alguien que sea capaz de sacarme de aquí Me gusta este tipo Sí, no me extraña Ya le has oído No podemos entregarlo a la compañía No es problema nuestro Mijail decidirá Comprobaré el ordenador a ver si puedo localizar al doctor ¿Qué pasa? ¿Descarriló? ¿Algún herido? ¿Jill? Oh, mierda ¿Espera aquí? ¡Jill! ¡Jill! ¿Qué ha pasado? ¡Jill, contesta! Tengo que irme Haz lo que debas Yo me encargo de bar Tengo que irme ¡Jill! No puede ni nadar. Carlos, responde. ¿Qué pasa? No lo conseguimos. El tren descarriló. ¿Descarriló? ¿Algún herido? Han muerto todos. Mijail, todo el mundo. ¡Mierda! Nicolai nos dejó tirados. ¿Espera, qué? ¿Pero qué coño? ¡Ha vuelto! ¿Sí? ¿Y qué ha pasado? ¡Sí, contestan! ¡Ah! Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Vale, ahora vas a ver. Trávate. 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 Interesante. Me has hecho un gran favor, señorita Valentine. ¿Qué pasa? Eh, respóndeme. Maldita sea. Tyrell, ¿me recibes? Sí, ¿qué ocurre? Jill está infectada. Voy a llevarla al hospital. El doctor Bard puede salvarla. Recibido. Nos vemos allí. Aguanta, Super Polly. Te tengo. No. 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 Pelea, Jill Te conseguiré la vacuna No Soy el jefe de VRC, Nathaniel Bard 29 de septiembre, 11 de la noche Sospecho que ya ha llegado mi hora Espero y rezo para que esta grabación Saque a la luz la verdad Para así poder limpiar al menos mi nombre y mi honor Todo el sufrimiento de Raccoon City Tiene su origen en el arma biológica llamada Virus T Mis jefes, la Corporación Umbrella Diseñaron ese virus Y ordenaron a mi equipo Desarrollar una vacuna, cosa que hicimos Tengo muestras de dicha vacuna en mi oficina El resto está almacenado bajo tierra Pero esos directivos hijos de puta Quieren destruirla No quieren que el mundo sepa lo que han hecho Así que tratan de eliminar toda evidencia de que el virus haya existido No soy imbécil Sé que no quieren que yo Dios, Jill lo sabía Y aún así confío en mí No lo sabía No lo sabía No lo sabía No lo sabía También no lo sabía Y alguien quieren que atrás Vamos. Tiene que funcionar. Dios. Taylor. ¿Qué coño ha pasado? Atención a todos los ciudadanos. El contagio por la ciudad ha sido declarado como incontenible. El 1 de octubre, Raccoon City será destruida por un ataque con misiles. Los ciudadanos que aún sean capaces de razonar deberán evacuar de inmediato. No es un simulacro. Atención a todos los ciudadanos. Ya solo falta un día. Y aún hay gente en la ciudad. ¿Crees que le importa al tío Sam? Joder. Ya vienen. Espera aquí. Yo me encargo. Mejor que me equipe. Bajaré las persianas metálicas. Cuantos menos puntos de entrada, mejor. ¿Cómo lo hacemos? Intentaré hackear el sistema de seguridad del hospital. Protégeme mientras lo hago. Intentaré hackear el sistema. Intentaré no. No. ¡Ay! ¡Nop! ¡Ay! ¡Ay! La vacuna funciona. Bien. ¿Vas a algún sitio? Ya lo creo. ¿Pero qué vas a hacer? La ciudad va a pasar por el microondas. Vamos, tío. Llama al gobierno. Diles que tenemos la cura. ¡Gana tiempo! Está como una cabra. Atención a todos los ciudadanos. Debido a la extensión de la epidemia, les aconsejamos que vayan a buscar refugio en la comisaría de Raccoon City. Se les facilitará comida y medicinas a todo el que las necesite. Dios mío, qué desastre. La comisaría no está lejos. Sabrán qué pasa. Sí, pero... ¿Y si estamos solos y no hay supervivientes? No, hay supervivientes. Esto es grande. Tiene que haber. Tendremos que seguir caminando. O corriendo. Tú lo has dicho. ¡León! ¡Da marcha atrás! ¿Qué? ¡Volver! ¡Lev, sal! ¡Sal, ahora! ¡No puedo! ¡Agárrate! ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡Claire! ¡Claire, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Qué tal tú? ¡No puedo quedarme! ¡Es peligroso! ¡Sigue tú! ¡Te veré en la comisaría! ¡Allí estaré! Tiene que haber alguien. ¡No, no! ¡David! ¡Marvin! ¿Me oís? ¡Hay una salida! ¡Está aquí! ¡Enviad refuerzos! ¡Pasillo este! ¡Debo encontrarle! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Dámelo, mano! ¡Detengo! ¡La otra mano! ¡Any, qué maldito! ¡Ayúdenme! ¡Tiene que haber! ¡Ayúdenme! 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 ¡Qué maldito! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cuidado! Se acabó. Por ahora. Gracias. Marvin Branagh. Leon Kennedy. Había otro agente y no pude... No pude... ¡Vamos! ¿Seguro que hiciste cuanto pudiste? ¿Nadie sabe cómo empezó? Ni idea. Pero lo que es seguro es que este sitio te comerá vivo si no tienes cuidado. Iba a empezar la semana pasada y me dijeron que no. Ojalá hubiera venido. Estás aquí ahora es lo que importa. Teniente. Listo. Con suerte conseguirás salir de la comisaría. El agente que viste, Elliot, dijo que este pasaje secreto podría servir. Buenas noticias. Le llevaré a un hospital. No, yo no soy la prioridad. Teniente, no voy a dejarle... ¡Es una orden, novato! Primero ponte a salvo. Iría contigo, pero te retrasaría. Toma. Lo necesitarás. No puedo... ¡Busta! Y no repitas mi error. Si ves a una de esas cosas... Uniforme o no... No te lo pienses. Te lo cargas. O corres. ¿Vale? Sí, señor. Llegando a RPD. Repito. Llegada en cinco minutos. Joder. ¿Qué...? Has vuelto. Ven. Mira. Sí. Lo ha conseguido. ¿La conoces? Sí. Se llama Claire. Vino conmigo a la ciudad. Puedes ir a esa entrada... Por la segunda planta. Lado este. De acuerdo. Gracias, teniente. Leon. Claire. Espera. Enseguida voy. Vale. Claire. Me alegro de verte. ¿Cómo estás? Ese helicóptero salió de la nada. Sí. Aún de una pieza. Supongo que no tendrás una llave en uno de esos bolsillos. Por desgracia, no. Pero, ¿cómo lo llevas? Ya sabes. Al pie del cañón. Está bien. ¿Sabes de tu hermano? No. No, aún no. Claire, tranquila. Seguro que lo encontramos. Bueno. Ya sabes lo que hay. Sí. Hora de cenar. Deberías irte ya. No te preocupes por mí. Cuídate también. Claire, debes irte. ¡Ya! Eh. Saldremos de esta. Los dos. Un subterráneo. Eso es. Nuestra salida. Teniente Branagh. ¡Marvin! Hora de irnos. ¡Marvin! Tiene que ir ya a un hospital. No, no. Yo... Sálvate. Vamos, ¿podemos...? Mire, podemos salir de aquí juntos. Solo deje. Ya es muy tarde. Lo intenté, Leon. Lo intenté, Leon. Pero no he podido. No podemos dejar que se extienda. Confío en ti. Sí. Muévete. Muévete. Entiendo. No te fallaré, Marvin. No te fallaré, Marvin. miren... Niel. Gracias, Dios estás bien. se ha acabado. La ciudad está a salvo. ¡Dispárame, Jill! ¡Es el único modo! ¡No! ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Atención a los ciudadanos. El ataque con misiles sobre Raccoon City será dentro de unas horas. La carga está diseñada para erradicar toda materia biológica. No sobrevivirán si se quedan en la ciudad. 1 de octubre. No, no puede ser. No es un ciudadano. Buenos días, cielo. Me ha salvado la vida. Pues va a ser que no. Fue cosa de Carlos. Te trajo aquí y te trató él mismo, el puto pirado. ¿Dónde está? En el subterráneo. Barb guardó allí vacuna suficiente para salvar la ciudad. No va a poder con todo él solo. Iré a buscarlo. Espera, ¿no has visto la emisión? Van a volar por los aires la ciudad. Estoy intentando contactar con alguien que pueda detenerlo. Déjale esto a él. Es un profesional. Y yo. ¡Gill! ¡Tyrell! Lo conseguí. Aceptan negociar. Detendrán el ataque si... Y es un sí bien jodido. Si les llevamos la vacuna. Antes del lanzamiento. ¿Cuánto tiempo tenemos? Horas, tal vez. ¡Tyrell! ¡Ahora! ¡Deprisa! Ya casi estamos. ¡No! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Joder! Llave de anulación generada con éxito ¿Qué tenemos aquí? Llave de anulación retirada Sintesis completada Por favor, extraigan la vacuna Llave de anulación Llave de anulación ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A dónde vas? Hazte un favor. Deja de preguntar y sal ya de aquí. ¿Hola? Por fin, un ser humano. Hola, humano. ¿Llevas mucho aquí? Bastante. ¿Eres el único que queda? No, somos unos cuantos. Buenas noticias. Salvo que te envíe Irons. ¿Irons? ¿El jefe Irons? ¿Aún está aquí? ¿Qué importa? Ojalá se lo hayan comido. ¿Qué quieres decir? Él es el cabrón que me encerró. Tendría un buen motivo. Pues sí. Iba a filtrar sus trapos sucios. Supongo que yo habría hecho lo mismo. Eh, hagamos un trazo. Sácame y te daré esto. No hay otra forma de salir de ese garaje. Lo siento. No puedo. Tengo que hablar con el jefe. Mira, los dos estamos atrapados. O nos ayudamos, el uno al otro. Mierda. Ya viene. ¿Qué es lo que...? Venga. ¡No seas cabrón! ¡Necesitas esto! ¡Sácame de aquí ya! Dios mío. ¿Quién va? Soy yo. Puedes apartar eso. No sé qué ha pasado. Ha sido tan rápido. Te dije que te fueras. No querrás acabar como ven. ¿Lo conocías? Era un informante. Con mucha información para mi investigación. Lo que decías, ¿verdad? ¡Eh! ¡No puedes seguir ignorándome! No sé ni tu nombre. Soy Leon Kennedy. Busca una salida, Leon. Mientras puedas. Y hablaremos. Me llamo Aida. Supongo que trato hecho. ¡Mierda! 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 Pero bueno, eso no explica en absoluto los rumores del orfanato. Me parece demasiada coincidencia que Umbrella sea uno de sus mecenas. Dijiste que esta entrevista sería sobre las nuevas becas de Umbrella. Venga ya, Ned. Eso no le importa a nadie. ¿Quieren saber lo del virus? ¿Qué te has oído ese nombre? Y ese pedazo de agujero en la ciudad, el que por cierto, dicen que lleva hasta tu laboratorio. Así que vas a contarme lo que pasa. Se acabó la entrevista. ¡Zorra! Me estoy cansando de salvarte. Ya van dos. No sabía que ibas contándolas. Mira, esto no es un juego. Venga ya. Nada muere aquí abajo. ¿Tienes la tarjeta llave? Sí. ¿Y esto? ¿Tienes idea de lo que significa? Puede. Cuando lo escuche. Vámonos. ¡Alto! No le haría daño. He dicho, no te muevas. Solo estoy de paso. Debo pedirle que baje el arma. Ni de coña. Vas a volverte. Y a irte por donde viniste. Su hija necesita ayuda. No. Me digas lo que hacer con mi hija. Suéltela. ¡No! ¡Espera! Apártese. Hay que eliminarla antes de que se transforme. ¿Eliminarla? Es mi hija, joder. ¿Qué ida? Deja que se vayan. ¿Eh, mam? Cariño, te dije que esperases. Papi. Papá ya está aquí. Aquí. ¿Vale? Esas cosas de ahí fuera. Lo que han hecho. Eres Polly. Eres Polly. Tendrías que saber cómo ha pasado todo esto. ¿Eh? Era nuestro ángel. Mamá. Mamá duerme, cielo. ¿Vale? Y tú vas a dormir también, ¿vale? Emma. Emma. ¡Fuera! Dejadnos en paz. Sabes. Una cosa es ocultarme la verdad. ¿Pero a él? ¿Pero a él? Quiero saber qué está pasando. Y parar al responsable. Ayudar a gente así. Para eso me uní al cuerpo. Mi misión es acabar con esta operación de Umbrella. ¿Y podríamos morir? Lo que sea por salvar la ciudad. Cuenta conmigo. ¿Seguro que es por aquí? Me temo que sí. Espera. Dios santo. ¡Leon! ¡Sale de ahí! Identifíquese. Annette Birkin. ¿Es a quién buscamos? No hay tiempo. Hay que eliminarlo. ¿Dónde está el virus G? Eso no va a pasar. Conteste, doctora. ¿O qué? ¡Ve! ¡Alto! ¡Alto! ¡Eida! ¡Eida! ¡Nunca conseguiréis el virus G! ¡No! ¡No esperaba eso de una científica! ¡Leon! ¡Déjame! ¡Vete! ¡Deténla antes de que se escape! ¡Ah! Estoy fuera del complejo. Siguiendo a Annette. Si ella no lo tiene, estará en Neste. Cuando lo tenga, pediré la extracción. Puedes correr a Annette, pero no esconderte. ¡Basta! ¡De este juego absurdo! ¡Acabó el juego! Y has perdido. ¡Dime! ¿Sigue vivo tu marido? ¿O lo mataste por la autoría del G? Teoría interesante. Si no copias... ...cogeré una muestra de Neste. Sobre mi cadáver. ¡Mierda! ¿Dónde está Leon? ¿Dónde está Leon? ¡No! ¡Gracias! ¡ estudiaron! ¡ finishing julio! ¡Aaah! ¡Ezanne! ¡Ezanne! ¡V Morgan! ¡P JP! Vaya, ¿qué tenemos aquí? Nicolai, no. La ciudad necesita esa vacuna. ¿Más que yo? No. No creo que la sabiduría que te he estado impartiendo haya dado ningún fruto. Sé que no puedes ponerle precio a una vida. Pero yo estoy en el negocio por la pasta. Así que hagamos un trato. Ahora vas a bajar, lucharás contra el Némesis, y yo voy a grabarlo y a enviar los datos del combate. Si ofreces un buen espectáculo, no me hará falta la vacuna. ¿De acuerdo? ¡Bien! ¿Jill, eres tú? ¿Carlos? Estás bien. Vigilaré desde aquí. Buena idea. ¡Jill! Ahí viene la drúa. Úsala para trepar. Vamos. Vamos. ¡Jill! ¡Atrás! ¡Ahora, sube! Voy a derretir a este cabronazo. Vale, te veré más adelante. ¡Ahora, sube! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ada? ¡Ada! ¡Venga! ¡Eida! ¡Eida! ¿Dónde estás? ¡Aquí! No puedo sacarlo. No sé si lo mejor sería... Sácalo. No puedo caminar así. Vale. ¿Dónde irá? Aguanta. Aguanta. ¿Puedo yo sola? Solo relájate. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Vete de aquí ya. Mientras puedas. No voy a dejarte aquí. Menos así. No lo entiendes. Es aún peor de lo que pensaba. No te vas a librar de mí. Me ayudaste. Me toca a mí. No sabía que llevábamos la cuenta. Apóyate. No te pases, novato. Vale. Lo intentaba. Ten cuidado. ¿Quieres ayudar? Pues lleguemos a Nest. ¿Nest? El laboratorio. Subterráneo. Se le escapó a Annette. Ahí están las muestras del virus. ¿Cuento contigo? Haré un hueco en la agenda. Venga. Hay cosas que hacer. Sí, señora. Puede que no volvamos. Así que prepárate. Trambía con destino a Nest. No salga hasta el destino final. ¿Sabes una cosa? Estoy deseando que el FBI asalte el cuartel de Umbrella y los detenga a todos. Y yo. Pero no lo olvides. Este no es tu trabajo. Esto es un caso federal. Cuando tengamos el virus, continuaré sola. Eh, Leon. ¿Confías en mí? ¿Confías tú en mí? La verdad, de no hacerlo estarías muerto. Ya. Pensé que me ayudarías. Y así fue. Si consigues el virus, me aseguraré de que nada de esto vuelva a pasar en Raccoon City. Eida. Lo acabas de decir. Es un caso federal. No tengo autoridad. Leon. Mírame. Ahora soy una carga. Eres mi última esperanza para cerrar este caso. No voy a dejarte aquí. ¿Y si necesitas ayuda? No. Estaré bien. No te preocupes. Debo llegar al final. Y quiero volver a verte. Tengo muchos planes, créeme. Próxima parada, Nest. Ve. Por favor, no queda tiempo. Lo necesitarás. Vale. Leon. Cuento contigo. Lo sé. Tratamiento en proceso. Congelación en proceso. Los Tratamiento en proceso. Ha sido fácil Tú otra vez ¡Atrás! ¡Es mío! Esto debe terminar ¿Qué está pasando? Lo siento, William No tenía elección Le has llamado William ¿Por qué? No tendría que haber pasado Todo esto es culpa de Umbrella Eres de Umbrella ¿Y no tienes nada que ver? Sí Pero esto no es lo que pretendíamos Dímelo todo Desde el principio No saldréis con la vuestra ¿Por Dios, William? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Así que tú lo creaste Creamos el virus G Pero nunca quisimos que... Intenta justificarlo Pero eres responsable ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué haces? No podemos dejar que escape Muy bien Acabemos esto La seguridad de autodestrucción La seguridad de autodestrucción Comenzará tras completarse el cierre Objetivo neutralizado Fin de la cuarentena Dios Pinta mal Duele más Créeme Lo que dijiste No sé si puedo creer Solo dime que destruirás la muestra No Es una prueba Para el FBI ¿Qué es a esa zorra? ¿Qué quieres decir? No es del FBI Es una mercenaria Voy a venderlo El virus G Irá el mejor postur Eso es mentira Ojalá sea así Pero si el virus G Llega a quien no debe Atención Detectada extracción No autoriza la peligros de nivel 4 Iniciado cierre de instalación Atención Justo estaba pensando en ti Pues ya somos dos Estaban preocupada Hacemos buen equipo Pero quiero saber algo Podemos irnos Por favor Dime que lo tienes Ah, lo tengo Deja que verifique la muestra Y nos largamos Antes de eso Hablé con Annette Dice que no eres del FBI Oh, lío ¿Por qué no me has dado la muestra? Porque he visto Que quería confiar en ti Y no puedo Esperaba que no tuviera que acabar así Así que al final Solo era un peón para ti Solo hago mi trabajo Y yo el mío Así que baja el arma Estás arrestada Dame la muestra, Leon No quiero herirte Pues dispara No creo que puedas Nadie conseguirá la muestra Nadie conseguirá la muestra Espera Creo que puedo ¡Mierda! Déjame Calla, te tengo No vale la pena Ni lo pienses Cuídate mucho, Leon No 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 ¿Quién es? ¡Claire! ¡Leon! ¿También estás aquí? Sí, pero todo se viene abajo. Escucha, tienes que irte, deprisa. Sí, hay una salida. Podemos hacerlo. ¿Dónde estás? ¡Claire, sigues ahí! ¿Leon? León, no te escucho bien. Olvídate de mí. Solo sal de aquí. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Tengo que seguir! ¡Mierda! ¡Mierda! Vale, vamos. Estamos en paz. Tengo que salir. No me creo que la eche de menos. ¡Leon! Lo logramos. Tal y como te dije. ¡Listo! ¡Dame la vacuna, maldito hijo de puta! No, 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 no. Tú imprimes dinero. Me gusta el dinero. Nuestro acuerdo seguirá en efecto. ¡Ahora suelta el arma! ¡¡¡No! ¡No! 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 ¿Habías... ¿Habías visto algo así en tu vida? Estos datos valen millones Pero... Ya sabes cómo es esto La ciudad está a punto de estallar Y no puedes ponerle precio a una vida ¡Buena suerte! ¡Nicolai! ¡Gil! ¡Ve atrás, Nicolai! ¡Tiene la vacuna! ¿Y tú qué? No nos queda tiempo Yo me ocupo Confío en ti Vale Presta atención Porque esta va a ser la última vez Entreadiendo el proceso Por favor, reactiven las fuentes de energía ¡Mierda! Necesita energía ¡Vamos! ¡Vamos! Última vez ¡Ven mucho a la infierta! ¡No! ¡Hasta nunca! No me detendrás Te prometí esto ¿Verdad? ¡No! ¿Tienes idea de lo que has hecho? Ni lo sé Ni me importa Mi cliente me ordenó reducir hambre la escombros Diez minutos Diez minutos hasta el impacto del misil El misil ha sido lanzado Es la señal Adiós Señorita Valentine Es una pena que no me hicieras caso antes ¡Gil! ¡Dispara! No puedo Podría darte ¡Hazlo! ¡Tienes que hacerlo! ¡No hay otra manera! ¡Carlos! No podía dejarte en un mundo sin Carlos Sería muy cruel ¿Qué pasa con él? ¿Por qué lo hiciste? Todo tiene un precio Incluso dejar que el mundo arda ¿Para quién trabajas? Te lo diré Si me sacas de aquí Te pagaré lo que quieras ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si muero Nunca sabrás la verdad No me importa investigar por mi cuenta Jill ¿Estás bien? Esa Esa Sí, se acabó. Nos vemos, Raco. Sentí frío y soledad cuando el calor de la explosión nos alcanzó. Todas esas muertes no fueron producto de un virus monstruoso, sino... de la ambición del ser humano. No, no. No, no. 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 Gracias.